Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es Pais para viejas. Hoy os traigo un pedazo de vídeo. Vamos a hacer unas cuantas tortillas de trigo de estas virales de TikTok, pero muchas son invención mía, que quede claro, riquísimas y que me parece que coordinan muy, muy bien. No me voy a enrollar mucho porque es un recetón del copón lo que traigo hoy y no me quiero enrollar mucho con cada una. Yo ya tengo todos los ingredientes preparados. Así que vamos al tajo y con la primera. Cogemos el cuchillique y ya sabéis que hay que partir así un poquito por el centro, del centro adentro. Ahí está. Esta es muy sencillita. Ya tengo aquí una hamburguesa hecha, que la pongo ahí, un poquito de tomate, por supuesto, lechuga, un poquito de jamón york y queso. Añadimos también un poquito de cebolla mismamente aquí, en el que sigue cebolla frita, aquí veis, y por último, pues donde queráis un poquito de ketchup ahí, esto al gusto, eh y un poquito de mayonesa sin más yo las iré haciendo y que se las vayan comiendo porque claro, porque quiero hacer bastantes entonces me va a pillar el toro venga añadimos así para acá cogemos así permitidme, madre mía estoy de un torpe, es que me han llamado por teléfono, chica y ya me desconcentran y así y ya tenemos la primera y fijaros que pintaza venga, pues vamos con la siguiente siguiente tortillita cortada huevo revuelto en este caso ya con un poquito de sal aquí tengo guacamole me encanta, me encanta, me encanta que le vamos a poner así bien en este ladito mismo bien de guacamole que rico por favor además es que este está buenísimo ahí sin más una rodajita de tomate y dos lonchitas de jamón de york pasadas por la plancha hacemos el truqui del almendruqui y ya lo tenemos listo este me parece espectacular también en verdad todos ¿eh? ¿por qué? porque los he hecho yo vamos con otro continuamos vuelvo a hacer el cortecito y en esta ocasión ponemos pollito asado si te ha sobrado pues mejor que mejor no vayas a usar digo a usar no a asar un pollo para esto chica ¿quieres que te diga? venga tengo aquí un trapito para ir limpiándome un poquito de pollito asado rodajita de tomate lechuguita también en este caso que es que a mí me encanta el crujir de de la de la lechuga en esta ocasión voy a usar espera que lo tengo del revés salsa de miel y mostaza que me encanta está buenísima se la vamos a añadir aquí así al gustiviri y le vamos a poner otro otro toquecito de cebollita cebollita crujiente ahí está sin más y cerramos vamos allá así así y lechuguita quédate ahí y este cachito de pollo para adentro porque se ha creído que se va a quedar ahí mirad me parece espectacular también vamos con otro siguiente te explico rápidamente es ternera un trocito de ternera hecho a la plancha con salsuki teriyaki está en plan chinorri aquí tengo salsa de queso que me vuelve loca esto está pero realmente delicioso madre mía que gozada con este este pa' mi este te juro vamos esto te juro que me le como yo ahí está vamos a poner aquí un poquito de maíz que le va a dar toque crujentito así sin más y un poquito de lechuga que le viene que ni pintado cerramos cerramos con cuidadito me chupo el dedo y cerramos y os muestro una maravilla de Sevilla vamos con otro continuamos carne picada fritita con salsa barbacoa eso por ahí un poquito de salsa guacamole me encanta me encanta ya lo he dicho verdad bueno no importa como me gusta ahí una lonchita de queso y un poquito de tomate he aprovechado el tomatito que me quedaban las partes que casi que no se usan así que yo las uso de tirar ya sabéis nada de nada bueno este este me encanta madre mía este me encanta me encanta me parece alucinante cosa más rica venga cambio y corto vamos a por otro con este vais a flipar chicas pero que invento es esto y yo que se venga vamos para allá un huevito a la plancha vamos a poner unas patatas fritas bueno bueno yo es que con este es que me muero te lo juro vamos a poner aquí unas lonchitas de jamón serrano que me estás contando y en este lado un poquito de mayonesa que le va pero que ni pintado ahí está madre mía de mi vida qué es esto señor vamos para allá con mucho cuidad rica ahí no te me muevas ahí está Jesús bendito patatica para adentro bueno bueno es que es que alucinante en un minuto chica venga vamos a por otro vamos con la siguiente no no me han encogido es que se me han terminado las grandes además para las que vienen que se pueden comer si quieres en frío sin tener que calentar para mí mejor porque te comes una así para una merendola y quedas como Dios vamos con el tajo venga un poquito de atún vamos a poner primero así rápidamente ahí está como son más pequeñitas pues no hace falta poner tanta cantidad puedes hacer con una lata yo que sé tres casi un poquito de lechuga la voy a poner aquí mismo una rodajita de tomate como no vamos a poner mayonesa y fijaros que simple y me parece ideal ahora después voy a hacer una parecida pero con otro ingrediente ¿te parece que? venga así así le estoy cogiendo yo ya el truquillo a esto vamos 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 que me está encantando mirad que bocadito más rico ¿eh? vámonos a por la que te he dicho un poquito de atún así ¿veis? os digo estas así a mí me encantan sobre todo para el verano o sea te comes una de estas así ya te digo para una cenita incluso un desayuno no sé me encanta me encanta ahí como se nota que son más pequeñas estas ¿eh? una rodajita de tomate un poquito de lechuga y aquí le voy a poner unas tiritas de pimiento morrón ¿qué me estás contando? es que a mí por ejemplo el pimiento morrón mezclado con atún y tomate y ya si le ponen lechuga y cuidadito un poquito de guacamole esto ya es para morirse esta ya es para morirse venga aquí mismo y así se me sujeta el pimientique ahí bien de salsa madre mía marija mía madre mía madre mía ahí esto las rodajitas de tomate que son bien hermosas ¿eh? y la lechuga la tortemos así un poquito para poder girar me encanta me encanta me encanta me encanta vamos con otra madre mía marí hoy no tienes fin jamón york salsa de queso esta es otra de las que me gusta bueno en verdad ya sabéis que yo tengo buena boca y es que a mí me gusta todo voy a poner aquí una rodajita de tomate y aquí se me antoja ponerle un poquito de maíz toquecito crujiente ya sabéis bueno 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 la que voy a liar la que voy a liar ahí manos limpias siempre encimerita limpia cada vez que hago uno záscala limpio que quieres que te diga y venga vamos para allá madre mía madre mía madre mía estas estas así ya digo para para el frío para esta época es que me encanta me encanta o sea para el frío para el calor que ya no sé ni lo que digo fijaros que maravilla un bocadito ahí en el medio con todo el macunge y es que lo flipas vamos con otra esta me encanta me encanta me encanta dos lonchitas de estas pequeñitas de jamón serrano aquí tengo un quesito de la vaca que llora no sé por qué llora pero bueno vale la vaca que ríe que luego dice marija eres más tonta así untamos un poquito ahí está así sin más a continuación ponemos aquí unas nueces bueno 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 qué espectáculo a la hora de morder no me digas que no y por último me apetece ponerle un poquito de curry y mango salsuki de curry mango bueno está está pero rica rica pero rica rica va a hacer un contraste de sabores que me flipa pero que me flipa así y así poner aquí las últimas las nueces para que no se muevan a la hora de cerrar qué espectáculo chica anda que no sé voy a por otro venga Mari ya que te has puesto arranca pues ahora os he hecho calientes os he hecho para tomar en frío y ahora qué pasa que faltan dulces pues venga vamos con ellas un poquito de manzana cortada en gajitos vamos a añadirle un pelín de canela por encima al gustiviri así sin más vamos a poner aquí una cucharadita en este de aquí de leche condensada madre mía vida esto sí que es una bomba ahí está Jesús Jesús bendito ahí sin más vamos a ponerle medio quesito aquí permitidme un segundito me limpio ahí medio quesito espera que se me ha olvidado una cosa bueno ya lo tengo extendido chicas que tiene una a la cabeza en mil cosas me he tenido que ir a la nevera por ello que se me había olvidado mermelada de frambuesa faltaría Maxin esto igual esto le da un toque y el quesito por ejemplo el queso el frescor que le da y la cremosidad sobre todo a este tipo de recetas a mí me encanta prácticamente ponérselo casi en todos venga vamos al tajo que te lo cuento todo ahí y ahí y me parece espectacular ahí con la mermelada con la con la leche con todo vámonos con otro esta vez con plátano unas rodajitas de plátano el quesito que le va genial ya lo digo ahí un poquito extendidito sin más un poquito de mermelada que quieres que te diga me encanta me encanta me encanta ahí vais a flipar también con la otra que viene dulcecita dulcecita joder madre mía que contrastes de sabore de sabore y olore y por último le vamos a poner dulce de leche bueno bueno esto va va a reventar de vamos de lo rico que va a estar así un poquito de leche permitidme que lo unte con cuidadigue así joder madre mía madre mía que locura que locura pero que invento es este que invento es este lo cacho el tiktok dios mío este me parece una pasada este me parece una auténtica maravilla de verdad o sea que gozada tres bocas os le metí ahora mismo si no fuera porque me voy a por otro pues vamos con el último oh y dulcecito también este es muy especial yo te lo cuento vamos a poner unas rodajicas de platanito uy este está está muy madurito él se me queda aquí pegadito venga como es el último oye pues me tenéis un poquito de paciencia me limpio y continuamos vamos a poner un poquito de melocotón en almíbar en aníbal como digo muchas veces así me encanta me encanta me encanta vamos a darle un dulzor un dulzor con las cerecitas en almíbar también bueno bueno fijaros que espectáculo esta o sea enamorada de la vida yo me ayos vamos a colocarlas así me encanta me encanta me encanta ahí mari ya vale hombre ya y por último madre mía de vida vamos a ponerle un poquito de crema de galletas o sea la lotus esta que fijaros como va el bote madre mía lo que me lo que me come esta gente de verdad hay que ver lo que me come bueno me parece una pasada en serio no me digáis que no eh incredible este incredible me parece alucinante me encanta me encanta que rico que dulce que todo así échate para allá que no me aplastes lo demás madre mía madre mía de mi vida en fin como digo siempre hasta aquí la recetuki de hoy telita marinera yo no sé lo que va a durar este vídeo espero que por lo menos lo vea alguien porque es muy interesante canta conmigo suscríbete dale a like tócame la campaña y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca